Entonces ya, pues cuéntanos qué está pasando hoy día. Hoy día es un día importante para muchos trabajadores de las granjas, que es un día que salimos a festejar, un día más aquí, un día más en convivencia con todos, y pues a distracción de tanto trabajo a veces, y pues es bien bonito porque conocemos muchas personas nuevas. Excelente, y cuéntanos de tu puesto, ¿qué estabas vendiendo hoy? Pues nosotros estamos vendiendo tacos de carne asada y tacos de birria, y nosotros somos originarios de Tabasco, estamos vendiendo cosas típicas de Tabasco, tamalitos, pozole, y pues de eso significa. Sí, ¿dónde más en Vermont se puede conseguir el pozole tabasqueño? Nosotros vivimos en Miluveri, sí, ahí nosotros elaboramos y vendemos cerca de las granjas donde encontramos nuestros compañeros. Excelente, ¿quieren anunciar la fiesta de Viva el Sabor? Sí, pues les invitamos a la fiesta a todos los compañeros y personas que quieran asistir el domingo 30 de julio a partir de las 3 pm, ahí les esperamos, va a haber mucha comida, convivencia y pues conocer más personas. Excelente, ¿algo más que quieres decir? ¿Un saludo a la banda? No, pues un saludo a todas las personas que nos ven y todos los que están aquí conviviendo, porque es un deporte sano. Gracias, buen trabajo. Excelente. Si te puedes presentar y decir qué está pasando hoy día. Hola, buenas tardes, mi nombre es Alejandra y mi negocio es Tacos, doña Alejandra. Esta tarde estamos aquí en el campo con el partido de cada año de Justicia Migrante, el torneo, y estamos muy contentos de estar toda la comunidad juntas. Excelente, y explique, ¿qué es el torneo de Justicia Migrante? El torneo de Justicia Migrante es un espacio para todos los inmigrantes, los compas que trabajan en las granjas, y es un momento para reunirnos, convivir y apoyar a la organización de Justicia Migrante. Y ahora tu negocio Tacos, doña Alejandra, aquí estás vendiendo hoy, ¿qué estás vendiendo? ¿Cómo te ha ido en las ventas hoy? Sí, los tacos que estoy ofreciendo el día de hoy es carnitas, tripa, pastor, cabeza y aguas frescas. Y las personas que no podían llegar al torneo hoy, ¿dónde pueden encontrar tu comida? Mi ubicación es únicamente por la sesión de verano, todos los domingos en Breedport, el condado de Addison, de nueve de la mañana a dos de la tarde, todos los domingos en Breedport. ¿Y algo más que quieres comentar acerca del día de hoy? Este, que vamos ganando. ¿Y cuál es tu equipo? Mi equipo es del sur. Excelente, y muchas gracias, doña Alejandra. Hola, mi nombre es Bessua Reyes, y estoy aquí por behalf of the South Burlington Light of the World Church, y estamos aquí hoy para Justicia Migrante, y estamos vendiendo comida, you know, para raise funds, pero creo que Justicia Migrante en Vermont es algo muy especial, porque no hay mucho tiempo en el que ves a muchas personas de diferentes backgrounds que vienen juntos para apreciar, you know, la cultura hispana y, en general, creo que este es un movimiento realmente genial que hacen, y es como, tienes divertido, you know, aquí viendo el fútbol, y, like, puedes relajarse, you know, yo creo que es el momento de estar libre, you know, solo aquí, enfrentando nuestras luchas, you know, un paso a la vez. Mi nombre es Telma, soy organizadora con Justicia Migrante, y estamos el día de hoy aquí, en Lady Park, un torneo más, el torneo 2023, bien esperado por la comunidad, conecta mucho el trabajo que hacemos, Justicia Migrante es la comunidad migrante del estado de Vermont, y el día de hoy juntamos más de 17 equipos entre hombres y mujeres, cabe mencionar que no solo ha sido fútbol, pero también hemos tenido una acción muy importante el día de hoy con Hannaford, como saben, llevamos mucho tiempo pidiendo a Hannaford que se una al programa de Leche con Dignidad, y Hannaford nos ha ignorado por mucho tiempo, entonces, el día de hoy, aprovechando este espacio, los trabajadores siempre estamos también pensando cómo nos tenemos que organizar, y el día de hoy fuimos a la tienda Hannaford a llevar quejas para decirle que estamos aquí, los trabajadores queremos ser escuchados, entonces, sí, así ha sido el día de hoy, eso con acción, pero también, pues, seguimos disfrutando, seguimos viendo cuatro equipos de mujeres, muchas familias y muchísima comida también, pan ecuatoriano, muchísimas cosas que han compartido compañeras y compañeres de la comunidad el día de hoy, así que ha sido un día muy bonito y otro torneo más que se lleva a cabo con tantos miembros de la comunidad. ¿Qué es tu nombre? Mi nombre de mamá. ¿Selina? ¿Selina? ¿Y cuánto viejo eres, Selina? Yo soy siete. Soy siete. ¿Estás disfrutando hoy en el torneo de soccer? Sí. ¿Qué team are you rooting for? ¿Qué team? Three Mountain Roofing. ¿Qué? Say Three Mountain Roofing. Three Mountain is 14. Roofing, that's right. Roofing. That's right. They're pretty good today, aren't they? Yeah. Yeah, that's right. All right, thank you for the interview. Say, you're welcome. You're welcome. All right, thank you for the interview. Márquez, Márquez. Márquez, Márquez. ¡Vamos! ¡Vamos, pier otra vez! ¡Agárrele, está más acá! ¡Vamos, sir! ¡Vamos, ayuda! ¡Vamos, ayuda! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Aplausos! 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 ¡Unda! 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 ¡Pasa! 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 Gracias. 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 ace ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, chamasos! ¡No tiene la sumar de cada quien! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos, Chumas! ¡Vamos, Chumas! ¡Vamos, Chumas! ¡Vamos! ¡Vamos, Chumas! 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 ¿Quién? ¿Quién? De 22 días. ¿Cuál? De 8 de 60. ¡Ven, ven, ven! Acércate con Giovanni. ¿Cuál 8? ¿De qué lado? ¿Cuál? ¿Cómo entró el galón? ¿Cómo entró el galón? No, pero ¿quién? ¿Quién no lo pasó? En medio, en medio. Es la barrera. ¿Quién queda todo? Ahí, ahí está bueno. Cálmate, ponte a puerte allá. Cálmate, Kike, cálmate, Kike. Va tiró de esquina. Va a tirar el equipo azul, atentos. Calma, señor. ¡A nuestro palacio! Menos de nuevo, de nuevo! ¡De nuevo! Másiada, comando! ¡Fuerza! 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 ¡Cero! ¡Salí, salí, salí! ¡Salí, la de los avances! ¡Buena, buena, buena! ¡Good job, man! ¡Aquí va bueno! Venga la plata. ¡No hay nada! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga! 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 ¡Tío! ¡Y esta con todo! ¡Venga! ¡Hele que la bújate! ¡Es bueno! ¡енный acuerdito! Sí, pero… ¡Eh, Eric! ¡Richard! ¡No! ¡No, Arcadino! ¡No, Arcadino! ¡No, Arcadino! ¡No va a reír ahora! ¡Estoy espacado! ¡La verdad! Sí, pero como se ve ahí, le metiendo. ¡Bien, si chavos! ¡Bájenos! 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 ¿Quién lo encontró? 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 Saca de portero, después está chulo Allí va el once Fuera, bajando, fuera Está dentro, está dentro Va primero ¡Vamos! ¡Muerte, Mato! ¡Bien! Más remate, Mato Más remate, Mato Mato, Mato Si todas las jugadas juegan a vino esta vez Todo sí, la recuperación Un remate, ve ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Defensa! ¡Adelanten un poquito! Sí, yo me lo voy a agarrar de serijo ¡Presione, presione! ¡Bájenle también! ¡Ey! ¡Dos! ¡Dos! ¡Bien fácil! ¡Atención, por favor! ¡Atención! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, en el frente! ¡Bien! ¡Bien! Turn around, Nick pero una perdió. ¿A dónde? ¿A dónde va? ¿A dónde va? No, aquí esa pata ahí no. El pata, el pata. ¡Vamos pa acá, pata! ¡Duele entrar luego! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta! ¡A la puerta, bro! ¡Eso la mano, eh! ¡Eso la mano, árbitro! ¡Corre un poco, más árbitro! ¡A la puerta, bro! ¿La vio en la mano? ¿La vio en la mano, pues? La viste, la quiebra. Sí, eran las vecinas mías, demonios. Ramiro, vamos a estar con todo, porque ya su cuerpo ya busquea. Estás como los topen cuando están agumbados. No, espero que no hubiera jugado al vato. No, espero que no haya descanses para... ...no hay descanses para... ...darse con ratitos para... ¡Buenas, buenas! ¡Buenas, buenas! ¡Cuperta! ¡Cuperta! ¡Cambio, Lutobado! ¡Arbitro! ¡Arbitro! ¡A ver, también! ¡No, no! ¡No te lo veo un poquito más, ahí, tío! ¡No, no, no! ¡Ya, sacaron el caraté! ¡Gracias, caraté! ¡Gracias, caraté! ¡Gracias, caraté! ¡Gracias! ¡Gracias, caraté! ¡Gracias, caraté! ¡Gracias, caraté! ¡Vamos, chamacos! ¡Bien, hijo! ¡No! ¡Están haciendo bola ahí! ¡Gracias, caraté! ¡Tenca, caraté! ¡Tenca, caraté! ¡Tenca la vista! ¡Tenca, caraté! ¡Tenca la vista! ¡Tenca la vista! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, cambio! ¡Cambio, árbitro! ¡Pero corre sí, chamaco! ¡Con todos los kilos! ¡Está bien, mire! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Cubre a tu balón! ¡Está buena, está buena! ¡Cambio! ¡No, Quiro va adelante contigo! ¡Se va adelante contigo! ¡Pueve a la posición de Sammy! ¡Mira el ciclo! ¡Mira el ciclo! ¡Mira el ciclo, que queda en 5 minutos! ¡Para arriba, chuchín! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡Para arriba! ¡No, Quiro! ¡Mira el ciclo! ¡Síguelo, síguelo! ¡Buena! ¡Buena, buena! ¡Mira el ciclo! ¡Mira el ciclo! ¡Mira la cueva! ¡Mira el ciclo! ¡Mira el ciclo! ¡Mira el ciclo, quilo! ¡Fuera! 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 ¡Cambio! ¡Efraín! ¡Cambio otro! ¡Entra el 9! ¡Fuera! ¡Sale Efraín! ¡Medio patata! ¡Fuera! ¡Aquí te la ján, no puede! ¡Muy te la ya, ven! ¡Puera esa plata! ¡Vamos, la caja! ¡Vamos, la caja! ¡Vamos, la caja! ¡Gracias por ver el video! 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 Aprovechando que están todos aquí reunidos, una invitación de Justicia Migrante para que nos fijen en las redes sociales, estén atentos de las acciones y participen, denos un like cuando se metan a la página. Y si se puede, compañeros, se puede o no se puede. Y denle pica a la campanita. 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 ¡Fuera! 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 ¡Extra! ¡Fuera! 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 ¡Que se duerme! ¡Saca de banda del equipo así latento! Nada de peligro, ¿se le pudo? ¡Este fue el pelicito! ¡Se puso de aquí! ¡Bien! ¡Aquí te vas a dar un daño! ¡Aquí te vas a dar un daño! ¡Aquí te vas a dar un daño! ¡Sanque, ¡sanque! ¡Sanque! ¡Sanque, ¡sanque! ¡Sanque, ¡sanque! ¡Sanque, ¡sanque! ¡Tiro, te vas a dar un daño! ¡Nos de la línea! ¡Tiro, te vas a dar un daño! ¡Tiro, te vas a dar un daño! ¡Tiro, te vas a dar un daño! ¡Sanque, ¡sanque! ¡No, por favor! ¡Aquí, por favor! ¡Vamos a echarle una torre al equipo rosa! a la una, a la dos ahora lo escucho dice que la torre le quita a punta no te lo quita a punta una, dos, tres arriba una porra para el equipo La una a la dos a la dos arriba bueno Quique, bueno un saludo para el Quique quique la torre te saluda ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Adiós, papi! ¡Suelva, papi! ¡Vamos, papi! ¡Vamos! ¡Todo para arriba! ¡Bien! 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 ¡Abran la banda! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Una fila de mujeres y de tres lugares y de hombres va a la foto del grupo del año 2003. Fijas en el segundo lugar. ¿Dónde están? ¡Vaca! Sí. Fijas en el segundo lugar. Fijas en el segundo lugar. ¡Aquí estamos! ¡Vamos a premiar el segundo lugar de los hombres! ¡Un aplauso al equipo! ¡Miami! ¡Que pasen por aquí! ¡Vamos en fila! ¿Quién es el capitán? ¡Gracias! ¡Felicidades! ¡Gracias! 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 ¡Un aplauso a las mujeres! 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 ¡Una por una! ¡Una por una! ¡Un aplauso a las mujeres! 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 ¡El equipo azul! ¡El equipo azul se llama... ¿Cuál es su nombre? ¡Azul! ¡Latinos FC! ¡Sí! ¡Uno por uno! ¡Bravo! ¡Buenos días! ¡No me hagas nada! ¡Cabarón! ¡Cabarón! ¡Cotraudeo! ¡Dinero también! ¡Gracias! ¡Somos muy famosos! ¡Yes! Hay que subirlo para arriba. ¡Bravo! ¡Lucy ven! ¡Lucy! Que nos tomen la foto a ella. ¡Tomenos una! Tú agarras a Jacqueline y yo agarro esto. Debemos dejar al campo por los franceses. ¡Pero con trofeos! Nosotros vamos a otros diez. Vamos al revés, güey. ¿Quién dijo hasta para esos dos pisos? ¿Tamos una comida? Sí, claro. Tenemos que cooperarnos. Pero... ¡Pero! 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 Con muchos tipos. ¡Que nos hagan! ¡Vayan, Paco! ¡Que se vaya! ¡Samuel! ¡Samuel, vengan! ¡Está aquí! ¡Ya, aquí! ¡Ya, aquí! ¡Ya, aquí! ¡No, no, no! ¡Dente más aquí, que queme! ¡La portera! ¡La portera! ¡Ari! ¡De aquí! ¡Eve! ¡Ari! 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 ¡Lú! ¡Lú, tome! ¡Anda, primero! ¡Ari! ¡Ari! ¡Sisto! ¡Dale! ¡Vamos a la sala, güey! ¡No, no! ¡Ari! ¡Ari! ¡Quieres! ¡Eres! ¡Quieres! ¡Estamos bien ahí! ¡Ari! ¡Ari! ¡Está bien! ¡Uno solo, porfa! ¡Uno solo! ¿Quién estás? ¡Gribi! ¿Con tu bebé? ¿Dónde estás? Así como que no nos damos cuenta Y mándalo en el grupo Mándalo en el grupo Ya no se debe nada porque no regresan las inscripciones Ah ok Pero yo nunca pagué Ya como ella lo había pagado No pagué la inscripción pero no pagué Estaba unas 150 Es cierto Es mentira Dale tu balón Marita Marita ¿Tenía la oportunidad de meter gol? Pero güey, te quitas y lo pones en tu carro No, yo con dinero, no voy a tomar la foto ¿Este qué? ¿Cómo está el programa? ¿Luzi? ¿Luzi? Vamos, pues, en el billete para que se vea Si no se ve No, güey 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 samples Sí Patrici Mira O Ahí está Mari No, güey Vale Sí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!